Sí, fueron las participantes de la tercera competencia en Golden Gate Fields. Retrasa Looking at Sweetie, se queda lejos en la última posición. Viene a buscar la punta por la parte interior de la pista Smart Kitten. En el segundo lugar por la parte exterior se coloca Ruckus Tixian, el tercer puesto por la parte de adentro. Viene Ayaz de Hit, más atrás por fuera. Se moviliza la favorita Get My Point y se queda en la última posición un poco más cerca. Looking at Sweetie, 24-2. Es el parcial de los primeros 400 metros recta de enfrente en Golden Gate Fields. Está en punta Smart Kitten en el segundo lugar. Sigue Ruckus Tixian, en el tercero por dentro Ayaz de Hit. En el cuarto lugar por fuera Get My Point y sigue en la última posición. Looking at Sweetie. Mantiene la punta Smart Kitten en la tercera de la tarde en Golden Gate Fields. El parcial ahora para la media milla es de 53. Parcial cómodo en el segundo Ruckus Tixian. En el tercero ahora avanza por fuera Get My Point. Se queda en el cuarto Ayaz de Hit y desde el último comienza un avance. La número 6, Looking at Sweetie. Está en punta Smart Kitten por fuera. Vienen a buscar la Ruckus Tixian. Y hace lo propio Get My Point en el cuarto ahora exigida a Joss de Hit. Y en la última posición continúa la número 6, Looking at Sweetie. Recta final. 1-15-4 para los seis Fairlons. Luce cómoda en punta Smart Kitten. Ha tomado 5-6-7 cuerpos de ventaja para el segundo Get My Point. Pero la número 5 es Smart Kitten con William Anton Giorgi. Tercero se les viene de punta a punta lo demás. Fue fácil Smart Kitten. El segundo es para Looking at Sweetie. En el tercero Get My Point. Cuarta Ruckus Tixi. Última a Joss de Hit. Cuarta Ruckus Tixi.